¿Y qué les parece? Perdón, si ahora hacemos una fiesta nosotros Ya dijiste que sabes tocar el güiro, ¿no? Claro que sí Vamos a tocarla, a ver ¿Qué les parece si nos vamos? Yo siempre he soñado con ser bailarina de un grupo Hoy lo voy a cumplir Tropical Gea y Dani Osorno ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Súbelo! 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 Y él es Dani Boy Y toca el güiro ¡Así! ¡Charé! Y el Tropical sonando Con el Dani Boy Y mil veces ¡Arriba el asla! Y esto va dedicado Para todas las chicas guapas Que lo bailan ¡Sensual! ¡Échale! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Y arriba el asla! ¡Échale! Y el Dani Boy ¡Fuertile! ¡Fuertile! Yo la tengo un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Sé que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y esto va para la Internacional Que lo goza y lo baila ¡Echale! Y la Liga de Fantasía Y a mover el cuerpecito Baile Fanny Y ahí le vas a gozar a la gente Que mira baile tropical La Liga de Fantasía Yo la tengo un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Sé que la cobra es venenosa Y no quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Sabor tropical Para toda la gente Conocedora de la cumbia Y a mover en el cerezo Baile Fanny ¡Bravo! ¡Eso, eso! ¡Bana! Espérame, permíteme No te me vayas a sentar, Daniel Ya vimos que traes el ritmo Y... Ya tienen suplente Sí, sí Ya tienen suplente Y yo también puedo bailar y cantar A ver cuándo me invitan, ¿ah? Aparte de buen futbolista Buen músico y buen todo Ya vi quién eres de las fiestas No, yo soy de las fiestas De los cohetes y todo Pero a mí siempre desde chico Me gusta la música Entonces No sé cantar ni nada Pero pues siempre estar en la bola Así es padre, ¿no?